Entonces yo le digo, la flor y el viento. Y Pancho me dice, sucundum, sucundum. Así que la cambié y le puse el viento y la flor. Y se acabó. El viento y la flor. El sol que quería asomarse Me encontró solo verdeando Y un gallo ronco cantando Comenzó a desperezarse Viendo al campo despertarse Mi pensamiento a sujeta Como una moza coqueta que está esperando a su amor Mis ojos ven una flor En la punta de una orqueta Y aquel mozo que era el viento Temprano llegó silbando Estaban los dos titubeando Mientras yo observaba atento Justito en ese momento El mozo la acarició Qué vergüenza que le dio A esa flor enamorada La biela que colorada Se puso cuando él llegó Después me quedé pensando En ir silbando a buscarla Así en su rancho encontrarla Y que ella me esté esperando Pero seguir rezongando Si hasta yo mismo me miento Sabiendo en cada momento Qué imposible es nuestro amor Qué pena no sos mi flor Ni soy libre como el viento Mansip de el tiketón Así en Shadow En la punta de una flor Bien Gracias 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 Gracias